El núcleo urbano de la plaza del ayuntamiento, también llamada Plaza del Arco, fue declarado Bien de Interés Cultural en su grado más alto. Se localiza en una de las zonas más antiguas de esta ciudad de la comarca del noroeste y está presidida por la Casa Consistorial del siglo XVIII, también monumento de interés artístico. El proyecto de esta Casa Consistorial consistía en una planta en forma de U en la que se distribuiría el edificio con un frente o parte noble y dos brazos que son los que enmarcan la plaza. La distribución de los tres pisos de los que consta el conjunto es de una gran sobriedad, siendo la fachada principal la que es atravesada por un arco la más destacada a nivel ornamental. Además del mencionado arco flanqueado por las grandes puertas, remarcadas de mármol rojo y negro extraídas de peña rubia, destaca por el amplio balcón corrido de su segundo piso, balcón de hierro de forja sostenido por escuadras. Para remarcar este eje principal de la fachada se adorna en su cornisa con un arco curvo, elemento típicamente barroco, con un óculo inserto que lleva labrado el emblema de la ciudad de Caravaca. La plaza está abierta al tráfico que se ordena dejando libre un eje que la atraviesa desde el arco de la Casa Consistorial hasta el final de la misma plaza. Este eje se delimita con maceteros de forja. La configuración original barroca de esta plaza se ha visto alterada a lo largo de los siglos. Hoy día la zona ajardinada, con su monumento al moro y al cristiano, obra de Rafael Pibelda, y el detalle de sus farolas de forja de aire modernista, convierten este espacio en una curiosa referencia a las plazas ajardinadas de comienzos del siglo XX. En su extremo final se puede admirar otra de las joyas de Caravaca, la iglesia parroquial del Salvador, edificada entre los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII el Consejo de Caravaca vio la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento. Hasta el momento la Casa Consistorial estaba ubicada en el barrio medieval. En 1737 se acordó la construcción del edificio, obra de Jaime Bor. Sufrió modificaciones de Fray Juan de Santa Teresa y de Juan García Galán, siendo finalmente ejecutado por el maestro de obras caravaqueño Antonio del Campo. La construcción se inicia en 1743, concluyendo las obras principales en 1762, siendo la primera primera sesión del Consejo, el 3 de enero de 1763. Una escalera imperial de estilo barroco, con columnas de mármol en varios colores y vigilada por dos cabezas de león en mármol, preside la entrada del ayuntamiento. A la izquierda nos encontramos el almudí o alóndiga, almacén de compraventa de grano, hoy convertido en oficinas municipales. En el tercer piso del inmueble podemos observar el escudo de la ciudad. El escudo de armas de caravaca se ilustra con la cruz de doble traversa, esmaltada en azul, sobre una vaca bermeja, contornada y acornada con diversos esmaltes y campo de plata. Salvo ligeras variantes, se viene utilizando desde el siglo XIV. Este escudo nos lleva a admitir sin duda que la cruz está presente en la mente popular ya en pleno siglo XIII, pues esto fue lo que indujo al Consejo Municipal a adoptar la cruz en el escudo de la ciudad. El resto de plantas del edificio está destinado a oficinas municipales para labores públicas de administración y gestión, destacando el salón de plenos. Dado que este edificio fue concebido para sustituir al que albergaba el antiguo Consejo, sus fuentes de archivo guardan documentos de fecha tan temprana como el año 1345. Su construcción finalizó en 1807. Desde entonces hasta hoy, la Casa Consistorial ha experimentado una profunda rehabilitación que la ha convertido en un edificio de interior moderno y funcional. Nos encontramos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Caravaca. Las obras principales finalizaron en 1762 y la primera sesión se celebró el 3 de enero de 1763. Precisamente en la sala de plenos puede verse un enorme óleo sobre el lienzo, copia original de Rosales que actualmente se exhibe en el Museo del Prado. El tema del cuadro es el testamento de Isabel la Católica. Un interior en mármol negro y blanco junto a una terminación en madera aportan al entorno un ambiente sobrio para la realización de los actos oficiales del Ayuntamiento. Tienen cabida en esta sala la artesanía popular y son numerosos los estandartes y pendones bordados que abundan como decoración en esta estancia. En la pared izquierda podemos observar los estandartes de las diputaciones que conforman el término municipal de Caravaca. La Almudena, Archibel, Navárez, Caneja, Barranda, La Encarnación, El Moralejo, Singla, Benablón, El Ornico, Los Prados, Los Rollos y El Moral. El salón de pleno se encuentra situado en la primera planta de la casa consistorial justo sobre el arco puerta natural de la ciudad en su acceso desde Murcia. De manera que, desde su gran balcón de forja de 1771 cuyos autores son los herreros locales Manuel Fernández y Ramón Arcase podemos observar la plaza del arco y al fondo la iglesia de San Salvador.